¿Cómo están todos, Vallarta Lovers? Y los que aún no son Vallarta Lovers, ya deberían serlo, ¿no es cierto? Este es el canal Vallarta Tips, yo soy Anita de la Peña y antes de subirles vlogs divertidos, vlogs de comedera y de mis vueltitas que doy por todo Puerto Vallarta quiero hacer este video con el fin de platicar con ustedes de recibir retroalimentación de ustedes y poner un granito de arena con este tema que ustedes me han demostrado que puedo tratar con ustedes algunos temas han sido muy respetuosos, han sido seguidores muy, muy, muy conscientes algunos muy preparados, me han salido muy preparados, muy eruditos con múltiples temas, que eso me da muchísima alegría han sido seguidores muy interesantes entonces, bueno, miren, la situación aquí en Puerto Vallarta con respecto a la pandemia, al botón de emergencia sigue siendo la misma, está estable ahorita yo realmente a quien estoy poniendo sumamente toda mi atención es Enrique Alfaro, porque todo lo que diga él pues ya repercute en todo el estado aquí ya nada más hace una réplica con Arturo Dávalos que es el alcalde de Puerto Vallarta entonces realmente las órdenes vienen desde allá y estoy muy pendiente de ellas y de cualquier notificación para transmitirlo con ustedes de momento bajaron los índices ya se los había comentado muy poquito pero ese poquito hace una gran diferencia de muchas cosas principalmente no salvo de estar 14 días así de un paro en seco entonces, bueno créanme que cualquier índice que baje así sea un porcentaje menor es muy significativo la ocupación hospitalaria también se mantuvo estable y bueno, pues esto nos ayuda a seguir en esta reactivación ya que el turista no cancele sus reservaciones que ya tienen aquí dicho esto el tema que quiero tocar es un poquito político miren yo no sé de ningún partido no entiendo a los gobernadores ni a los que están en la política nunca fui muy partidaria de que Alfaro fuera el gobernador pero bueno no sé mucho sin embargo ahorita haciendo un apartado de todo lo que se dice de él de que sí se robó de que es una persona así y asado apartando todo eso en las notificaciones que me han llegado y en lo que yo he visto de él y en lo que me transmite a mí es que está muy firme con lo que dice no dice palabras al aire es una persona que demuestra con hechos con información y con papeles en mano y es muy directo lo percibo una persona que realmente ya quiere que salgamos en todo Jalisco de esta situación lo percibo muy responsable y con mucho con muchas bases en todo lo que dice y en todo lo que informa tiene siempre a su lado todo el comité que le da todos estos datos y lo ha criticado tanto siempre que emite un mensaje le revuelven todos los temas menos de lo que está hablando siempre va la parte de agredirlo siempre está el tema personal con él y no se centra la gente en lo que está él queriendo referir claro los comentarios son públicos y libres pero pues sí muy fuera de lugar que bueno están en su derecho sin embargo yo quiero enviar como este mensaje de mi parte a través de este medio lo que yo he percibido de él su firmeza con datos muy contundentes y siendo muy directo con el señor Hugo López-Gatell de que es muy inestable lo que él comenta en su información incluso es burlesca a veces su información creo que está siendo muy directo muy firme y esto le da cierta credibilidad en lo que él quiere para este estado mire la importancia de que nosotros ya pasemos a un semáforo naranja alguien me dijo ¿y a ti qué te importa el color? pues bastante bastante curiosamente dependemos de un color para poder avanzar de esta situación es muy importante ahorita ese color naranja y avanzar pero no se va a poder si la gente está viendo hacia otros lados y tomando temas personales si le simpatiza o no en vez de decir ¿sabes qué? hago un lado de esto el tema es salir ya en nuestro estado adelante y pues vamos a apoyar a este pelón porque lo que está diciendo lo está diciendo con datos está demostrando está haciendo las cosas pues hay que apoyar bueno ojalá aquí en el estado de Jalisco todos hagamos un tipo amnistía y ya después nos demos de catorrazos pero ahorita es el tema en avanzar porque porque los que estamos acá de a pie en cosas muy sencillas o sea no estoy hablando de la boda de Alejandro Fernández por favor me preguntaron que qué opinaba de la boda de Alejandro Fernández es que ahorita no puedo opinar de eso tengo otros temas más importantes y los de arriba que se reclamen con los de arriba y los de abajo vamos a ayudar a los que estamos abajo y hacer algo no sé si me doy a entender pero es un tema ahorita que no está al alcance y tengo otros temas que están a mi alcance así como todos ustedes no puedo ir a reclamarle ahorita a Alejandro Fernández ¿verdad? o sea tengo asuntos aquí en mi mano que tengo que resolver pero la gente pues a veces nos gana ese tipo de información y es donde ponemos el ojo tristemente cuando aquí los de a pie yo todos los días escucho el maltrato a los niños porque las mamás ya no saben qué hacer con ellos los papás o sea están en medio de agresores por no pasar a un semaforito naranja que lo minimizan como la persona que me dijo a ti que te importa la verdad es un tema muy delicado por eso me atrevo a tocar este punto de que hagamos a un lado la crítica y nos enfoquemos en poder sacar adelante lo que está mostrando al faro y le demos un voto de confianza y lo apoyemos en lo que está diciendo de Hugo López-Gatell porque saben que no es el único hay otros gobernadores que empatizan con esto y saben que el doctor Francisco Moreno no dice directamente el nombre de Hugo López-Gatell pero desde un principio hace meses él dijo que la información que él daba era información con mucha discrepancia para empezar no había suficientes pruebas de COVID y a todos los diagnosticaban con COVID entonces desde ahí había cierta discrepancia entonces algo debe de tener de verdad lo que dice al faro yo se los pido que lo hagan por los niños si alguien entra en conciencia dentro de los comentarios dentro de lo que yo estoy diciendo en este momento yo lo vivo a diario aquí veo cómo les hablan con groserías a los niños cómo los maltratan cómo los veo llorando afuera de su casa y yo ya hice algo pero no puedo hacer más entonces lo único que puedo hacer es pedirles que dejen ahorita la crítica que apoyemos lo que está diciendo al faro con comentarios con con lo que sea con ponerte diario el cubrebocas con tratar de ser mejor persona para pasar ya esta fase y que los niños ya tengan sus escuelas y que estén fuera de estos agresores porque no saben cómo ha sido para mí el contenerme y no salir como loca a hablarle a estas personas como le hablan a los niños y todo porque no saben cómo manejarse por tenerlos todo el día los niños no tienen a dónde irse los niños no pueden tomarse un shotcito de alcohol y decir ahí nos vemos se me baja ahorita me la paso bien me voy con un amigo aquí te ves me llevo mis cosas me voy una semana o sea los niños no se pueden no sé cómo decirlo como un adulto que te echas una chele ya te relajaste un vivito lo que sea o sea los niños o que agarras tu carro y te vas y te puedes ir a a donde quieras los niños se quedan allí la verdad es que es una situación que yo la tengo que soportar día a día y contenerme y mesurarme y esto me llevó a hacer este video ojalá que por ellos por los niños que están viviendo todo esto y que no tienen la forma de defenderse dejemos de agredir apoyemos a que el estado ya esté en un código en un semáforo naranja y que empecemos a a transformar todas estas situaciones yo estoy segura que si cada uno lo hace vamos a poder hacer mucho más y pues estos niños están más a salvo en las escuelas urge que abran las escuelas que tengan clases presenciales todo lo que pueda ser un semáforo naranja es ahorita muy significativo el tema principal son los niños y por ende la economía el sector empresarial porque todo eso toda esa carga emocional que se genera por no haber una reactivación un poco más completa o no haber un avance pues los adultos se desquitan con los menores entonces quien le tenga que decir a Alejandro Fernández pues dígaselo si no está de acuerdo con lo que hizo yo se lo digo a los que tengo aquí enfrente en mi cámara que por favor piensen en los niños que están siendo muy maltratados todos los días esto tiene ya que avanzar y también pues tener un poco conciencia con la gente que se esforzó tanto en poner un negocio y que le truene así como si nada o sea es tristísimo Alfaro está defendiendo todas esas posturas entonces vamos a apoyarlo porque los índices de delincuencia también ya habían bajado y volvieron a subir en este último mes debido a que no pasamos a una mejor situación de vida porque sigue habiendo esta incertidumbre apoyemos lo que está diciendo Alfaro apoyemos que está defendiendo la economía que está manejando todo lo que puede para que pues estemos más tranquilos como les decía aquí en Puerto Vallarta seguimos abiertos en ocupación hotelera al 30% las playas bendito se Dios siguen abiertas para ustedes una servidora no está yendo para poner ese granito de arena y dejarla a que ustedes derramen aquí toda su economía y nos apoyen en este estado y en esta hermosa ciudad Jalisco en sí cualquier rincón es turístico tenemos la laguna de Chapala tenemos Mazamitla Tapalpa tenemos Arandas saludos Arandas tenemos Tepatitlán tenemos Zacatí tenemos un montón de lugares que son megaturísticos que a la gente le encanta venir entonces pues es un estado que está siempre en la mira para lo bueno y para lo malo entonces esperemos que para lo malo ya salgamos rapidito de esto y bueno pues es el pequeño mensaje que les quería enviar espero su retroalimentación sigan viendo Alfaro en su Twitter en sus comunicados de YouTube y apoyémoslo apoyémoslo porque es muy contundente lo que dice no se está viendo con rodeos no está jugando está siendo una persona sumamente seria lo que le falta a Don Cate le ha faltado un poco más de seriedad no puede ser que está en TikTok está cañón bueno pues era todo y continuemos con este canal en el siguiente vlog cualquier información aquí se las voy a dar y espero estén muy a gusto en casita y piensen y amen y besen y abracen mucho a sus niños ¿sale? piensen mucho ¿sale?